El Departamento de Policía del Cesar, a través de la seccional de investigación criminal y uniformados de la estación La Jagua de Ibirico, realizaron la captura de un hombre y la aprehensión de un adolescente como presuntos responsables del delito de homicidio. El pasado lunes se presentó en el municipio de La Jagua de Ibirico el homicidio de Jonathan Álvarez Toncel, quien en zona rural fue abordado por dos personas que se movilizaban en motocicleta, quienes lo intimidan con armas de fuego para hurtarle sus pertenencias y al oponer resistencia resulta lesionado, igualmente le hurtan la motocicleta. El pasado lunes se presentó en el municipio de La Jagua de Ibirico el homicidio de Jonathan Álvarez Toncel, quien en zona rural fue abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo intimidan con armas de fuego para hurtarle sus pertenencias y al oponer resistencia resulta lesionado, igualmente le hurtan la motocicleta y posteriormente esta persona fallece. De inmediato la Policía Nacional tiene conocimiento del hecho se despliega un operativo en el municipio donde se logra la detección de dos personas, quienes presuntamente serían los responsables de este hecho, a quienes se les incauta un arma de fuego tipo revólver marca Tauros de fabricación Brasilera, tres celulares y la motocicleta en la que se desplazaban. En el procedimiento se realiza la captura de Edward David Martínez Tres Palacios, de 18 años, y la aprehensión de un menor de edad de 17 años, quienes fueron presentados ante la autoridad competente por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y en audiencia pública por ahora ha sido legalizada su captura. Una vez la Policía tiene conocimiento de este hecho, despliega un operativo en este municipio donde logró la detención de dos personas, quienes serían los presuntos responsables de este hecho a quienes se les incauta un arma de fuego tipo revólver marca Tauros de fabricación brasileña, tres celulares y una motocicleta. En el procedimiento de la policía se realizó la captura de Edward David Martínez Tres Palacios, de 18 años, y la aprehensión de un adolescente de 17 años, quienes fueron presentados ante la Fiscalía 04 local de Chiriguaná Cesar como presuntos responsables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones. En audiencia pública se determinó la legalidad de la captura y se encuentran a la espera que les definan su situación jurídica.